Llego a la disco con las ganas de bailar Aparecer con mis amigas y celebrar Todos empiezan a mirarnos sin parar Es que somos bellas, bellísimas Bellas, bellísimas Bellas, bellísimas Bellas, bellísimas Bellísimas Dicen que somos bellísimas Exóticas, exclusivas Mujeres demasiado ilícitas De una sonrisa curvas magníficas Ten mis fotos por insta y por face Todos da like y comentan everyday A mis trens en tiktok dan replay Miles de fans me siguen sin break Quiero que sepan que también por dentro Somos preciosas, tenemos sentimientos No somos mujeres para el momento Así que buscate a otra pa' ese cuento Dicen que somos bellísimas Exóticas, exóticas, exclusivas Yo estoy, echamos pa'lante con mucha convicción Yo soy a mi manera no debo explicación Bellísima, bellísima por fuera y por dentro Dicen que somos bellísimas Exóticas, 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 exclusivas Mujeres demasiado ilícitas De una sonrisa curvas magníficas Dicen que somos bellísimas Exóticas, exclusivas Mujeres demasiado ilícitas De una sonrisa curvas magníficas Bellísimas, bellísimas Bellísimas, bellísimas Bellísimas, bellísimas Move on baby See you In another life In another life Gracias.